Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contra Cara aquí por TLB1, toda la verdad primero, gracias a los que nos siguen, los que nos difunden, los que colaboran con TLB1, a todo nuestro agradecimiento. Ustedes saben que necesitamos mucho del aporte de ustedes para poder continuar en el aire y poder llevar como siempre hacemos, toda la verdad. Así que estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltlv1.com, debajo de este programa las redes sociales en las cuales nos mantenemos diariamente en contacto, y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos guíe, nos ilumine, nos acompañe, nos proteja, ¿no?, frente a un mundo tan adverso, siempre decimos tan adverso, tan difícil, pero que, bueno, tenemos que poner también nuestro granito de arena. Como decía un sacerdote, ¿no?, amigo, Dios pone casi todo, ponemos nosotros casi nada. Pero Dios no pone su casi todo si nosotros no ponemos nuestro casi nada. Así que, argentinos, hispanoamericanos, hay que ponerse las pilas, empezar a actuar. Programa de hoy. Vamos a tocar un poquito el tema de la hispanidad, ¿no? Tenemos un invitado muy especial, un gran amigo de hace muchos años, estuvo acá en Telev1, hicimos varios programas, inclusive condujo un programa, así que para mí es un gusto compartirlo en este programa y tocar temas que tienen que ver con la hispanidad. Esta hispanidad tan mancillada por muchos, tratando de revivir una hispanidad que, bueno, estamos en un clenque muy difícil de lo que fue, lo que más o menos se fue proyectando y lo que hoy en día es y hacia dónde vamos. Así que tenemos un medio matete en la cabeza hablando de una gran unidad que esa unidad parece nunca llegar a su concreción o difícilmente puede llegar a su concreción. No obstante, están los que, ¿no es cierto?, estimulan mucha esa posibilidad. Para mí es un gusto compartir el programa y tocar este tema un poquito, ¿no?, un poco de todo. Pero para mí es un gusto compartir el programa con licenciados a las relaciones internacionales. Es investigador, historiador, escritor y articulista. Miembro de variadas instituciones abocadas a la investigación histórica, inclusive es miembro del Instituto Ecuatoriano de Ciencias Genealógicas. Es editor de la vida de Don Manuel Gabriel García Moreno. Tenemos en pantalla el libro, hecho, por supuesto, hace su aporte y escrito por Andrés MacLean, un gran amigo también de esta casa. También escribió el Ecuador y la Alemania nazi, que lo hemos entrevistado, creo que fue en el 2014, si no me equivoco, acá en TV1. En el 2015. En el 2015. Gracias, Juan Manuel, a ti por la invitación. Siempre es un placer estar aquí y un honor, por supuesto. Un honor es nuestro tenerte a casa. Estás por unos días en Buenos Aires, te has casado, así que tenés tu mujer acá contigo, haciendo un poco de proselitismo histórico. Sí, bueno, aquí andamos justo con mi mujer resolviendo algunos asuntos personales, familiares y, bueno, aprovechando la ocasión, visitando a los grandes y buenos amigos como tú ahora aquí en TV1 y, bueno, muchos otros que tenemos. Buenos Aires para nosotros es nuestra segunda casa, ¿no? Argentina, un país muy querido, que siempre nos ha tratado con hospitalidad y con mucho cariño y nos sentimos en casa cuando estamos aquí. Bueno, nos alegra mucho porque la verdad que se te aprecia mucho. Sí que vas a dar una conferencia dentro de poco, si no me equivoco, ¿no? Voy a dar una conferencia, sí, el miércoles 26 a las 19 horas. La dirección no recuerdo, pero sí, vamos a dar una conferencia sobre la hispanidad, justamente. Y si lo vas a hacer con Patricio, ¿no? Difícilmente puedo hablar de otra cosa. Decime, primero varias cosas. El libro de García Moreno, ¿no es cierto?, que le hiciste una estupenda presentación, llamémoslo, ¿no? Sí, sí, una introducción. Una introducción. Es rescatar la figura de García Moreno que en un momento Andrés Maclein... Claro, bueno, el libro lo escribió Manuel Galvez. Manuel Galvez, exacto. El gran biógrafo argentino, que tiene algunas biografías, entre otras de Rosas, de Sarmiento también, una gran pluma. Uno no se cansa de leerlo, ¿no? Yo leí esta biografía de García Moreno de Galvez, que es de argentino, para quienes no lo sepan. Cuando estudiaba aquí en Buenos Aires hace muchos años, hace casi 20 años. Y me emocionó saber que había una biografía a ese nivel de un personaje ecuatoriano que yo admiraba y respetaba mucho y que me pude adentrar de mejor manera, no solo en la vida de García Moreno, sino en el contexto histórico de mi país y del continente en su momento. Porque Galvez tiene esa virtud que brinda todo el entorno en su obra, ¿no? Y después... Gran escritor. Gran escritor. Te pone en la escena, en la época, en la descripción del alrededor. Claro. Un literato extraordinario. Totalmente. Y después mi sorpresa fue investigar, cuando volví a Ecuador, que el libro nunca había sido editado en mi país. Y era una deuda que teníamos doblemente con Galvez y con García Moreno. Tuvo muchísimas ediciones. Yo tenía una edición del año setenta y tantos. Y la primera fue del cuarenta y dos. Inclusive se editó en España y en otros, me parece que en Chile también y en Argentina, por supuesto. Pero no se había editado nunca en Ecuador, entonces mi misión era editarlo en el setenta aniversario de su publicación original, que fue en el dos mil doce. Hace más de una década ya. Y luego, bueno, lo conseguimos, lo editamos. Lo editamos en Ecuador. Andrés Maglín escribió el prólogo. Yo escribí una introducción, como a manera de presentación, Andrés Maglín el prólogo, porque en esa época él era muy estudioso de la figura de Galvez. Y lo publicamos y salió en los periódicos, en el mayor periódico del país, una nota al propósito de él, en el diario El Comercio. Y tuvo una repercusión muy interesante. Y por qué estuvo, bueno, por qué estaba denostado? Bueno, al igual que Rosas y otros caudillos nacionales, portales en Chile, Solano López en Paraguay, los que trataron de enderezar el rumbo después de estas guerras de la mal llamada independencia que dejaron sin norte a nuestros países. Por eso acá a Rosas se lo llamaba el restaurador, el restaurador de las leyes. En Ecuador a García Moreno se le decía el regenerador, porque después de un periodo largo de caos y de desorden vino un estadista, un caudillo que pudo poner orden y enrumbar los destinos de la patria, de los nuevos países. Y lo denostaron porque era el fundador del Estado ecuatoriano prácticamente, a pesar de que es una generación posterior a la independencia. Él fue el único que tuvo los pantalones, la visión y la acción para realizar lo que nadie había hecho. Y fundar realmente el Estado ecuatoriano, que hasta el momento existía así en el papel, pero en los hechos era un caos completo. Como pasó aquí, hasta cuando llegó a Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones internacionales y que ayudó a que justamente la confederación argentina empezara a funcionar, que no lo había hecho hasta ese momento. Y eso causa mucho odio y mucho resentimiento por muchos lados. Porque primero hay gente que hubiera querido que otro personaje lo hubiera hecho y no él. Y segundo... Siempre pasa. Siempre pasa. Y eso causa la envidia, ¿no? La envidia porque tenía muchos descendientes de los próceres, entre comillas, anteriores de él, no habían logrado hacer nada. Y bueno, viene García Moreno que para ellos lo consideraban que había venido, salido de la nada, que no, no salía de la nada. Viene una familia muy importante de Guayaquil y con su madre era profundamente realista, con convicciones muy fuertes. Y sobre todo lo que no se le perdona a García Moreno es que era muy católico y que era completamente enemigo de la masonería. A diferencia del resto de jefes de Estado anterior a él, que todos eran masones o dependientes de la masonería, o utilizados, tontos útiles de la masonería, García Moreno dijo no, de hecho prohibió la masonería en Ecuador. Entonces, ya está. Imaginémonos lo que significa eso. Claro, es el motus, digamos, suficiente como para borrarlo de la historia ecuatoriana como Rosa fue denostado durante muchos años. Claro, de la historia hispanoamericana, porque es una figura, como bien ha dicho Galvez, a la talla de un Felipe II, lo llega a comparar a él, ¿no? Claro, claro. Una figura continental. Grandes hombres, grandes hombres. Bueno, en realidad son los padres de la patria. Son los padres de la patria. Después le asignamos padre de la patria a otros, ¿no? Pero en realidad, tanto él y Nier, es un cierto caso, son los que aforjaron la patria, por lo menos la defendieron de tal manera que somos lo que somos gracias a ellos, ¿no? Después escribiste el Ecuador y la Alemania nazi, que nosotros, ahí creo que tenemos en pantalla, los secretos de una relación ocultada, ¿no? Esto lo hiciste, nosotros te entrevistamos en aquella época. La entrevista va a estar en la descripción de este programa, porque vale la pena volver a rescatarla. ¿Pero te trajo muchos problemas este libro? Sí, muchísimos. Justamente en el 2015 me entrevistaron, me entrevistaste para TV1. Ahí expliqué un poco, si mal no recuerdo, la verdad, tenía que ver la entrevista después de tantos años. Pues sí, me trajo problemas, porque es un periodo sumamente polémico. La Segunda Guerra Mundial, Alemania Nacional Socialista, el Tercer Reich y las vinculaciones que tuvo con todos los países de Iberoamérica. Y particularmente en América del Sur, por los lugares geoestratégicos que ocupaban algunos estados como el Ecuador, ¿no? Por las Islas Galápagos y el Canal de Panamá. Y mucha gente simplemente no quería que se revelara la vinculación tanto del Estado como de una parte importante de la sociedad de Ecuador con la Alemania de esa época, ¿no? Entonces, claro que me trajo problemas, porque la verdad trae siempre problemas, ¿no? Y mostrar la verdad histórica es un problema. Es un problema porque la gente preferiría que queden ocultadas de estos episodios, ¿no? Y asumir cómo se ha hecho siempre que jugamos un rol menor o un rol inconsciente en las relaciones internacionales. Y no fue así, ¿no? Es un libro de historia de las relaciones internacionales. Y claro, pero tratan de poner un tema tabú a un tema que se vivió, es un tema histórico, no se puede ocultar. Y aparte, en esa época los poderes se movían de acuerdo a lo que se proyectaba en el futuro. Por supuesto. En ese aspecto, el nacionalsocialismo alemán influyó en todos nuestros países, inclusive acá en la Argentina. Es uno de los actos más importantes fuera de Alemania en reivindicación al nacionalsocialismo. Yo creo que fue en el Luna Park en 1936. Bueno, el Ecuador era un estado soberano y como tal tenía el pleno derecho de decidir con quién quería y con quién no quería mantener sus relaciones internacionales. Lamentablemente estamos acostumbrados a una visión tan sipaya, esa palabra que utilizan tan bien en Argentina. De tanta servidumbre al mundo anglosajón que todo lo que se sale de los renglones de la diplomacia de la Secretaría de Estado de Estados Unidos o de la Foreign Office de Londres se ve como una especie de pecado histórico. Entonces, si no estábamos alineados de las grandes fuerzas del mundo occidental, que ellos mismos atribuyen ser occidente, Estados Unidos y Gran Bretaña era un pecado. Y ese es el pecado que a mí no me perdonaron con este libro. Ver que Ecuador intentó tener su política internacional soberana, que es la auténtica política, al fin de cuentas. La política internacional es la política real, la real política es esa. Y que no lo logró, pero que intentó zafarse de la correa del poder anglosajón. Eso no se perdona. Y bueno, el poder anglosajón controlado por quién? Por la masonería y por los dueños del mundo, los falseadores de la historia y los enemigos de que haya una auténtica independencia y libertad de nuestros pueblos. En América, en Hispanoamérica. Se llenan la boca con estas palabras, libertad, independencia, soberanía. Pero cuando hay en verdad acciones que tienden a eso, ahí enseguida dicen nada. Hasta ahí nomás. Si uno estos estudios no los hace atacando al sistema en ese momento que tenía relaciones con la Alemania Nacional Socialista, ya chao, automáticamente está denostado. Eso te trajo, dijiste, problemas, inclusive con los descendientes, ¿no? Sí, con los descendientes. Con varios descendientes después me fueron a reclamar. Dicenme, no, pero mi abuelo, ¿cómo dice usted estas cosas de mi abuelo que estaba vinculado a los nazis? Qué horror, no sé qué. Y bueno, no lo digo yo, lo dice su abuelo en los documentos. Cuando era diplomático en Alemania o en los artículos que escribió o en las fotos en las que está su abuelo. Bueno, hay gente que prefiero no decir aquí en vivo, pero que está en las fotos de mi libro. Hay una familia de origen alemán y ellos ocultaron por completo el pasado de su abuelo, ¿no? Y de hecho en Quito afirmaban que eran de origen judío y que era una cosa así. Y nada que ver. Bueno, pues este abuelo era nazi. Era nazi, ¿verdad? Decime, y en ese aspecto, vos dijiste, para hoy, bueno, hoy publicar un libro de esta naturaleza es malo. Yo veo que acá de repente publican libros, por ejemplo, contra el movimiento Tacuara, ¿no? Ya lo hicieron dos personajes de la colectividad que atacaban furiosamente, ¿no? A este movimiento juvenil, llamémoslo nacionalista, que estaba fundado con una gran fe católica también, ¿no? Un nacionalismo sin duda, pero que bueno, con el tiempo todo se va deformando, ¿no? Sí, sí. Y los que tienen acceso, los reescritores de la historia, empiezan a poner todo su condimento, que tal vez nada tenía que ver con esa época. Por supuesto, claro. Pero bueno, forma parte de lo que, en esta generación. Puede ser que esto pase por varios motivos. Uno, porque bueno, uno rescata la historia verdadera y dice, no, esto fue así. Claro. Como en la época de Rosas, fue así, ¿no es cierto? Y la ciudad de Buenos Aires negó la historia de la Confederación Argentina durante veintitantos años. No se estudiaba, no figuraba, no existía. Se había borrado de todos los análisis históricos. Y en este aspecto, este tema, solamente se tocaba cuando se planteaba que venía el oro nazi, entonces, se lo robaban, era todo un negocio. Cuando en realidad, fueron científicos nazis a todos los países del mundo. Bueno, en Ecuador igual, o sea, uno llegaba a este periodo y de pronto, no sé, se saltaba toda la guerra y en diez años de pronto estábamos ya en gobierno en el 47, se retomaba la historia, o sea, como que no pasó nada en el medio. Y bueno, con otros periodos históricos también, pero este en particular, porque como explico en el libro, Ecuador estuvo negociando la cesión de una base para Alemania en el territorio del Ecuador. Y eso hubiera significado otras implicaciones de la guerra en América, ¿no? Porque aquí los únicos enfrentamientos, los únicos combates que hubo fueron justamente en el río de la Plata. Claro. Alguno menor en el Pacífico, por las vidas Galápagos. Unos graf-tech. Claro. Pero estando en una base militar alemana, en Ecuador hubiera sido otra historia, ¿no? A parte nos vieron el pelo los gringos, porque hay que decirlo así, criollamente, ¿no? O sea, en Ecuador estaba negociando porque teníamos un conflicto limítrofe con Perú, que databa de la época de la independencia, de la equivocada formación de las fronteras. Y teníamos Alemania que nos ofrecía su ayuda frente al Perú y Estados Unidos también. Y Estados Unidos se llenó la boca y al final convenció al canciller y al gobierno de la época que no saliera, que por supuesto, además, el gobierno era a cargo de un presidente completamente mazón, que era abogado de las empresas norteamericanas, de las empresas de Estados Unidos en el país. Pero él finalmente se convenció de que Estados Unidos iba a prestar ayuda supuestamente al país frente a este conflicto. Y en el momento del rato de los ratos no pasó así, o sea, se cortó toda la relación con Alemania. Y después los Estados Unidos nos dieron una patada en el culo directamente, porque eso es lo que hicieron. Y se desentendieron y pasó lo que pasó, que para el Ecuador significó un desastre en la conciencia nacional, de fracaso absoluto, de ser un Estado fallido que era incapaz de defender sus propias fronteras y que trajo muchísima tela por cortar después, ¿no? Y a pesar de eso, lo que me sorprende, ya fuera del libro, porque eso no está en el libro, pero lo he analizado, es que a pesar del trato que Estados Unidos nos dio durante todo ese tiempo de completo irrespeto, de completo vasallaje en el peor sentido de la palabra, ni siquiera vasallaje, o sea, no sé, de una sumisión, de una esclavitud a la política internacional de Estados Unidos, se quisieron quedar inclusive con las Islas Galápagos después de la guerra y documentos que la Secretaría de Estado de Estados Unidos desclasificó hace pocos años y que circularon después de que yo escribí el libro y que hay la declaración explícita del gobierno de Estados Unidos que querían quedarse con las Islas, gracias a la gestión de un gobierno de Velasco y Barra, del tercer periodo de Velasco y Barra, que tuvo muchos errores, pero una de las cosas que acertó fue eso, no lograr diplomáticamente que los Estados Unidos no se queden con las Islas. A pesar de todo eso, seguimos alineados por completo a la política del Departamento de Estado, o sea, una vergüenza, una vergüenza. Y también dentro de la descomposición también tenía que ver un poco en esa mediación que hizo entre el conflicto peruano-ecuatoriano-Argentina, ¿no?, a través del gobierno de Carlos Menem, que después era garante de paz y estaba... Y nos vendió armas de contrabando y tal, o sea. Bueno, es parte de la desgracia nuestra. Tu último libro, si no me equivoco, Quito fue España, ¿no es cierto? Y si lo tenemos en pantalla, este libro, bueno, reafirmás, ¿no es cierto?, la historia española que tiene que... Es un libro que revisa la historia de la mal llamada independencia, un libro que yo no lo quise escribir, por cierto. Dí una entrevista para TV1 en Barcelona hace unos años que hablé largamente sobre el libro. No recuerdo si mencioné lo que estoy diciendo ahora, pero vale decirlo, es un libro que yo no quise escribirlo, porque el Ecuador y la Alemania nazi me habían traído tantos problemas y yo dije, no vuelvo a escribir nada de estas cosas porque me voy a meter en un lío, en un problema peor, ¿no? Y bueno, de hecho fue así. Pero circunstancias personales, la pérdida de un gran amigo, un hermano para mí, me llevó a hacerlo cumplir como una promesa de vida en su memoria. Y lo escribí sabiendo todo lo que iba a significar y ha significado hasta ahora, ¿no? Una muerte civil por completo en Ecuador, una persecución ya soterrada, digamos, pero que de cualquier manera ha sido muy grato y muy honroso. Lo que hago es una revisión del periodo de la independencia, mal llamado independencia, pero que tengo que abordarlo en el contexto de tres siglos borrados de la historia, porque al igual que no se hablan de estos diez años del siglo XX o de la época de García Moreno en el siglo XIX, o se dice solamente tres cosas que convienen a las tesis oficiales, en la historia general, no solamente de Ecuador, sino de todos los países de Hispanoamérica, se omiten los tres siglos de la historia conjunta de la monarquía española, la imperio española. O sea, de pronto la conquista, se robaron el oro y después la independencia y hay tres siglos que no sabemos qué pasó, ¿no? Entonces toca aproximarse, no se puede explicar tres siglos en pocos capítulos, pero toca aproximarse para llegar al periodo propio de la mal llamada independencia y entender de qué se trata el libro, porque si me voy directamente al siglo XIX, la gente va a decir, este tipo está loco, ¿no? Está loco, ¿por qué? Porque no éramos colonias, como se sostiene oficialmente. No teníamos una rivalidad supuesta, que también se dice acá, se dice en México, se dice en todas partes, entre el poder criollo y el poder peninsular, los chapetones. En realidad los criollos cada vez adquirían más poder y conscientes de su poder, iban empujando cada vez al poder real, digamos, hacia atrás. De hecho, con las reformas barbónicas, lo menciono en mi libro, una de las ciudades que más se beneficiaron fueron Buenos Aires, Buenos Aires y Caracas, donde después de explosión a la rebelión y la guerra a lo largo del continente. Y ver el asunto por completo, que no fue un deseo de la mayoría criolla, de la masa indígena, de los negros, de los amos, de la mayoría de la población de Hispanoamérica en contra de la corona española, no de España, porque el Estado español, el Estado nació en España, no existía. Entonces, como tampoco existía el Estado nació en Argentina y el Estado nació en Ecuador, el Estado nació en español, es producto también de las independencias. El Reino de España, como le conocemos hoy en día, y esa identidad de Estado nación actual que tiene España, también es producto de la implosión de la monarquía española en el siglo XIX y de la reconfiguración de todos sus retazos en nuevos estados, de intereses del Reino de España. Entonces, una visión de Estados nación sobre Estados nación, que es del imperialismo, es la explotación del siglo XIX, de Gran Bretaña o de Bélgica en África, por ejemplo, que tenían colonias, sobre también no estados, pero sí sobre pueblos, no pasó aquí, porque aquí se conformó una nueva realidad, que era la realidad de la España americana, de Hispanoamérica, de los españoles de América, y que se ve claramente hasta el día de hoy, a pesar de dos siglos de separación y de desigregación y de tener caminos completamente separados. El interés era destruir eso, destruir el mercado como un indiano, como lo llamó algún historiador, la economía más grande del planeta, del mundo occidental, al menos, porque pasaba por América, y de un territorio enorme, que iba desde Alaska hasta la Patagonia, y que convenía a los intereses de quién, ya sabemos de quién, son nuestros eternos enemigos, los ingleses, que necesitaban dos cosas, colocar toda su mercadería, crear nuevos mercados artificiales, y romper el mercantilismo, que también es un mito el mercantilismo, porque la economía de toda la América española estaba muy desarrollada para la época, no dependíamos ni de la extracción de oro ni de plata, teníamos unas industrias o protoindustrias muy notables, en el caso de Quito había muchas, había la textil, que era la principal, pero también teníamos la metalúrgica, la industria militar, porque habíamos pólvora y cuerda para todas las fortalezas de América, también la agrícola, también la misma artística, que Quito es muy famosa por su escuela quiteña, no vivíamos en Quito, en Ecuador, que ahora es más o menos el territorio de Ecuador, no había una sola mina de explotación de plata o de oro mayor, como era Potosí, que sí, Potosí alimentó esa necesidad, pero el resto del continente vivía de su propio trabajo, de su propia labor, de su propia industria, y eso se destruyó, se crearon fronteras artificiales y se impusieron aduanas donde nunca las hubo, y de pronto, no sé, y se destruyó la industria, Bolívar hizo lo que hizo Napoleón en España, o lo que hicieron los ingleses también, cuando ayudaron supuestamente a España en contra de Napoleón, que fueron destruyendo todas las fábricas que ya había en España para el momento, para dejarlas con la industria lo más destruida posible, y Bolívar hizo lo mismo en su paso desde Venezuela por Nueva Granada hasta Quito, y en el Perú igual fue destruyendo todo lo que pudo, fábricas de porcelana, los obrajes textiles, los destruyó, o sea, fue una intención destructora, y que estaba basada en los planes ingleses, que conscientemente o inconscientemente, tanto Bolívar como San Martín, y como toda su gente alrededor, lo llevaron a cabo, yo pienso que algunos con mucha más conciencia que otros, que no salían a lo que se estaban prestando, finalmente, y el resultado es la mejor prueba de esto, por sus frutos los conoceréis, dice el Evangelio, ¿qué pasa después de esto? Tenemos 15 años de guerra en América, y después de los 15 años tenemos, no sé, décadas de inestabilidad, de involución hacia el subdesarrollo, la dependencia, y el atraso total, ¿no? Y cuando finalmente se logran estabilizar algunos de los nuevos estados, como la Confederación Argentina con Rosas, o Paraguay con Francisco Solano López, que estaba creciendo muchísimo y se perfilaba como una potencia, o Ecuador con García Moreno, que no se perfilaba como potencia, pero que estaba al fin logrando una estabilidad, y una, digamos, un paso libre entre las dos naciones, no sé, a Rosas lo vencen, lo expulsan, a García Moreno lo matan, y a Francisco Solano López lo hacen, la terrible guerra del Paraguay, de la Triple Alianza, y exterminan a la mayoría de la población masculina, y arrasan con el Paraguay por completo, el Paraguay no se acaba de levantar hasta el día de hoy, por eso, ¿no? Aparte que hubiera sido un pésimo ejemplo para el resto de países de la región, porque hubiera significado que podíamos tener otro rumbo al que hemos tenido hasta el día de hoy, y eso se explica en el periodo de la más llamada independencia, todo esto que seguimos arrastrando hasta ahora en muchos casos, y en muchos países, inclusive en Argentina, porque Argentina tuvo un desarrollo diferencial, diferente, ya después de la independencia, y en una época llegó a ser una potencia económica, como todos sabemos, la sexta economía o quinta economía del mundo, no me parece, y se perfilaba como una gran nación, lamentablemente, después pasaron otras cosas que a mí no me compete analizarlas en este programa, pero que llegaron a donde estoy hoy en día, sin embargo, sigue siendo un país que podría prestar para muchos, un país, un gran país, para llevar adelante, como quisieron aquí también en Argentina, un proyecto de, no sé si de reunificación, pero sí de unidad diplomática, militar, económica, entre los países de la región. Pero como dices, muy bien las influencias de estos poderes, los foreign offices, o ese pentágonos, o departamento de Estado, todo lo que tiene el mundo anglosajón, y mazónico, sin duda, y todo eso es lo que determina qué naciones tienen que proyectarse para ser potencia, y quiénes no. Y quiénes tienen la intención, bueno, ahí inmediatamente hay que descuartizarla, o voltearla para que no llegue. O sea, bueno, es tal cual. Había, no había competencia, ni había rabia entre los diferentes virreinatos. No. No había rabia del Perú, ni la Granada, ni ninguno. No, primero tenemos un gran revoltijo mental en la cabeza, la gente no entiende bien cómo funcionaba la monarquía española, el Imperio Español en América. Entonces, piensan que los virreinatos eran una especie de autoridad absoluta después del rey, y en realidad instituciones de gobierno muy complejas, porque, primero, a ver, no éramos colonia, éramos reinos y provincias de la monarquía española en América. Gobernados, co-gobernados por virreinatos que compartían la soberanía con los cabildos, del poder real de la monarquía española y el Imperio Español en América eran las ciudades, eran los cabildos, eran las oligarquías, y los estados locales, las ciudades de estado, como yo le llamo en mi libro, ellos eran quienes co-gobernaban con los virreyes y con el propio rey, el ejemplo máximo de eso es ver la legislación, no solamente de India, sino de cada ciudad que era un autogobierno, en todos los sentidos. Argentina es un gran ejemplo de lo que pasa con esa autonomía y esa libertad después de la independencia, porque, ¿qué es la confederación argentina? es una pelea de autonomías, ¿entre quiénes? Entre las ciudades españolas que habían existido antes, entre Buenos Aires y Corrientes y Córdoba y el norte y todo eso, ¿de dónde venía eso? Eso nunca se explica, yo he estudiado mucho la historia argentina en ese periodo, desde la visión nacionalista, y siempre me llamó la atención que nunca se explique de dónde viene el origen de ese conflicto previo, que pasó en todos los estados después de la independencia, en Ecuador también hubo este conflicto unitario, federal, en Colombia igual, pero aquí se demoró muchísimo más en resolver, en Ecuador fue para el lado unitario porque obviamente somos un estado pequeño y era lo más práctico y viable, somos del tamaño de la provincia de Buenos Aires, en Argentina era más lógico buscar la confederación por la extensión, por todo, pero esto tiene un origen histórico anterior a la independencia, por las autonomías y las libertades y más bien Argentina aunque formalmente es una federación se dio mucho al modelo unitario francés de la conformación del estado donde Buenos Aires en muchísimos casos era más centralista que lo había sido ninguna otra entidad en la historia de lo que es el territorio argentino, ¿no? Las ciudades se autogobernaban en esa época y tenían una gran flexibilidad de poder, ¿no? Eso es lo que no se nos cuenta, es lo que no se nos habla para entender que eran los virreinatos porque la gente piensa que los virreinatos son especie de protonaciones y no es así, había una sola nación que era la nación española, las naciones que existen actualmente son todas ex post facto, es decir, que fueron construyéndose después de la independencia, no había una nación argentina antes de la independencia como no había una nación ecuatoriana antes de la independencia, ni una nación chilena, ni una nación boliviana, ni una nación peruana, venezolana, colombiana, mexicana, de Centroamérica, la que sea, no existían, las naciones se van conformando después de y con un discurso político que se basaba en los mitos que negaban la historia española para sentarse, todos compartimos eso, ¿no? el himno argentino tiene muchas referencias a eso, como el himno ecuatoriano, de hecho, en el himno argentino se menciona hasta aquí, me parece, y la base de esa construcción es en el siglo XIX después de que finalmente se logran estabilizar de una manera u otra los estados, ¿no? y las contradicciones que vivimos hasta el día de hoy es del desconocimiento de esa realidad, porque en Ecuador, por ejemplo, en Ecuador la gente piensa que el Ecuador existía hace 500 años cuando fue la conquista y que había la tricolor, la bandera amarillo, azul y rojo y que, no sé, estaba la selección de fútbol esperando junto a Tahualpa que viniera Pizarro para defenderse de la conquista, una cosa por el estilo y nada, eso existía, el Ecuador es el resultado de este largo proceso histórico que es primero el Imperio Español y después las mal llamadas independencias porque no fueron independencias, ¿por qué digo mal llamadas independencias? porque pasamos a ser colonias del imperialismo financiero anglosajón, extractivista, este sí, rentista y mercantilista que dependía por completo de las materias primas y del oro y de la plata de nuestros países, ¿no? que nos endeudó hasta decir basta, en el caso de Ecuador acabamos de pagar la deuda inglesa en la década de 1970, un siglo y medio después de la independencia, nosotros también, y que nos sigue expoliando de muchas maneras hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, hay que ver cuando fue Berford que viene a Buenos Aires, lo primero que hace es manotear los tesoros españoles acá en el río de la Plata, no le importaba más nada que manotear, y hoy se llevó cuatro o cinco toneladas creo que de oro que lo paseaban por las calles de Londres, que no importaba que haya perdido la guerra, los hayan echado, sino que se había llevado el oro que eso le permitieron llevar, no se cree. Y que seguramente con ese oro después la Inglaterra les hizo los primeros préstamos a Argentina, como nos dijeron a nosotros, con su propio dinero. Sí, nunca alargan los... Aparte eran propelitos, tampoco era dinero. era dinero, pero ese sí. Nunca mandaban metálicos. Pero el respaldo era eso, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte. Me gustaría un poquito también, todo esto que de alguna manera se perfilaba y todo, bueno, estamos viviendo en este siglo, no, estamos en el siglo XXI, agarramos en el siglo XX, ¿no? Donde de alguna manera bueno, llevamos 100, 200 años de independencia y estamos volviendo de vuelta. Quiero terminar la idea porque también no quiero que se me malinterprete. Había en la conceptografía, las ideas han cambiado y lo que para nosotros patria, nación y estado significan hoy en día hace dos, tres siglos no significaban lo mismo. Para acabar de redondear la respuesta, había una sola nación que era la española, pero había muchas etnias, muchas razas y muchas patrias. La patria, el concepto español de patria antiguo, viejo, eran las ciudades y sus regiones. Si uno lee los documentos de la época, Juan Manuel Suárez Pinto de su patria Buenos Aires o Francisco Núñez del Arco de su patria Quito, ni siquiera, es la ciudad y su región, ni siquiera es del río de la Plata. Ahora la patria tenemos el concepto jacobino-francés que es todo el territorio del Estado, ¿no? Y eso cambió porque tampoco hay que pensar que la monarquía del Imperio Español era una cosa monolítica y que no había diferencias de identidades regionales como las había y más en una extensión tan grande como lo era el Imperio en América que iba más de, no sé, 12.000 kilómetros de largo. O sea, era imposible que no hubiera diferencias entre Buenos Aires y Potosí y Lima y Quito y Santa Fe de Bogotá y que México pero a la vez hay un sustrato común que nos unía a todos y que de alguna manera nos sigue uniendo. Yo siempre pongo este ejemplo y con eso cierro, no hablando de historias sino hablando de actualidad. Yo me convertí al hispanismo por llamarlo de alguna manera en Buenos Aires. Primero por algunas lecturas que acabaron de confirmar lo que yo ya iba sospechando y sabiendo y tenía un hispanismo incipiente digamos antes de eso. Y segundo porque en Buenos Aires siempre me sentí en casa y bienvenido a pesar de que yo pensé que iba a ser lo contrario por la gran migración europea, el gran aporte biológico del siglo XIX y XX de esta sangre nueva que vino de Europa, de todas partes de Europa argentina pero que sin embargo el sustrato cultural hispano-criollo del río de la Plata se mantuvo y asimiló a este gran torrente de sangre nueva a estas formas culturales para bien y para mal con todas las virtudes y todos los defectos que tenemos y yo me sorprendí de ver los parecidos que yo como ecuatoriano como quiteño a 5.000 kilómetros de distancia de Buenos Aires tenía con un porteño porque decía ¿qué pasó? que no me acababa de cerrar muchas cosas. Bueno, tendremos lunfardos distintos pero en realidad podemos hablar y entendernos desde México inclusive, California hasta Tierra del Fuego. Pero si lunfardos distintos entre Buenos Aires y el cono urbano monedal. Ni siquiera estamos hablando mucho más lejos. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con Francisco Núñez del Arco pro año vamos a seguir hablando un poquito de la, supongamos la hispanidad que nos fue. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA Centro de Estudios del Pensamiento Americano Nuevo sitio web de cursos de formación en Política Filosofía Historia Literatura Geopolítica Religión Psicología y más Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la Decir siempre la verdad primero tiene un precio Dependemos de tu ayuda TNB1 Toda la verdad primero Gracias por ver el video ¡Gracias!